Música Hola amigos de Puro Motor, les saluda Rodrigo Pérez, jefe de ventas de Braillard Acompáñenme por favor porque quiero mostrarles nuestra camioneta Kembo S6 La top de gama, una SUV full equipo con una motorización 1.5 turbo Que viene a posicionarse al mercado trujillano y en el mercado nacional Acompáñenme para conocer un poquito más de esta camioneta y cuáles son todas sus bondades y las sorpresas que les tiene por favor En la parte delantera podemos apreciar un parabrisas bastante amplio Una característica de nuestras camionetas Kembo que nos permite tener muy buena visión al momento de conducir Y donde ya vemos la diferencia del diseño de nuestra camioneta con respecto a otros vehículos de su categoría Es empezando con el diseño en B al centro del capó y estas líneas que bajan desde el pilar hacia el centro de nuestra grilla de admisión de aire Esto es bien interesante, se notan estos detalles que no solamente vienen para darnos una diferenciación en el diseño Sino también aportan a la aerodinámica del vehículo Tenemos este detalle en cromo que es la tira en boomerang Que la tenemos en todas nuestras camionetas pero en nuestra S6 viene cromado y le da una mucha mejor presencia La parrilla viene dividida en dos con detalles de cromo arriba y abajo tiene un intercooler Donde la admisión de aire es muchísimo mejor y aporta obviamente al rendimiento del vehículo En cuanto a los faros, bastante amplios Nuestras luces cortas, las luces largas Las luces cortas recuerden que son regulables en su altura desde la consola central Un detalle interesante es que nuestras luces direccionales son lo bastante amplias para que sean percibidas con facilidad Por el resto de conductores o los peatones El LED de las luces diurnas que nos acompañan en todo momento Tenemos los neblineros que vienen de serie Un protector skid que nos permite tener total seguridad cuando queremos salir de ruta Ahí podemos encontrarnos con algún obstáculo o alguna piedra en el camino No vayan a dañar nuestro motor en nuestras aventuras Ya en la parte lateral del vehículo podemos empezar observando que todo el marco de nuestras ventanas Están cromados y los pilares brillantes Este rack que tiene en la parte superior de la camioneta Donde podemos equiparlo con algún porte equipajes Y también los espejos con estos detalles negros abajo y el color de la carrocería encima Además de contar con nuestras direccionales también ahí Algunos detalles que muestran toda esta protección off-road del paquete deportivo Y los aros 17 de aleación con un grip de un perfil bastante alto Contamos con el sistema ESP El sistema ESP lo que hace es englobar dentro de su sistema al sistema ABS, EBD Y cuenta con un asistente bastante interesante que nos permite Por ejemplo cuando estamos con la camioneta detenida en una pendiente Nos da dos segundos para que el vehículo se quede ahí No, no se, no retroceda Y nosotros podamos salir sin ningún inconveniente Todos estos asistentes de seguridad los tenemos con el sistema ESP Aquí en nuestra Kembo S6 Ahora quisiera pasar a mostrarles un poquito más el detalle En cuanto a las dimensiones que tiene nuestra camioneta El largo de nuestra camioneta Kembo S6 Tiene 4.66 metros Tenemos un alto de 1.68 metros El ancho de 1.84 Y la distancia entre ejes es de 2.70 metros En cuanto al equipamiento que tiene nuestra S6 Tiene en la parte delantera una suspensión independiente McPherson Y en la parte posterior cuenta con una suspensión independiente también Pero multilink Ya habiéndoles comentado toda la parte lateral de nuestro vehículo Mostrarles la parte posterior Si nosotros queremos ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestra Kembo S6 Pasamos a lo que sería la modalidad de almacenamiento extendido Bien, esto nos permite abatir los asientos de la segunda fila En una proporción de 60-40 Y ganamos el espacio de la siguiente manera Simplemente abatimos este asiento y ganamos un poquito más de espacio Y luego pasamos a la siguiente parte del asiento Y llegaríamos a los más de 2.000 litros de capacidad de almacenamiento Bien, con todo esto que hemos visto en la parte posterior de la camioneta Y un poquito del espacio de almacenamiento Quiero invitarles a conocer la motorización de la Kembo S6 Y un poquito de este motor BBT Turbo Intercooler en su versión 1.5 Acompáñenme a conocer un poquito más y hacer una prueba de sonido Que ya les estamos presentando ahí En cuanto a la motorización Vamos a encontrar un motor 1.5 Con la tecnología BBT Y doble árbol de levas Y algo muy interesante El Turbo Intercooler Para esta camioneta que le va a dar muchísima más potencia Esto de acá quiere decir que nuestro motor Va a ser bastante, bastante más eficiente Una de las características A diferencia de los otros vehículos Que tenemos en Kembo Es que la transmisión de este vehículo Es delantera Voy a proceder a encender el motor Para que conozcan el sonido que nos trae la S6 Después de haber escuchado nuestro motor 1.5 Turbo Intercooler Vamos a pasar a conocer el interior de nuestra S6 Bien, ya estamos en la parte interior de nuestra S6 Bastante espacio para el conductor Las butacas forradas en su cuero ecológico Con detalles en color blanco Que le dan ese toque deportivo En cuanto a la computadora de abordo La computadora central Siempre vamos a contar con nuestro cuenta vueltas A la mano izquierda El velocímetro al centro Y dentro del velocímetro La pantalla de la computadora de abordo Y en la mano derecha Los indicadores de Cuanto combustible tenemos Y la temperatura con la que cuenta el vehículo En este momento Vamos a poder también ver Cuanto hemos recorrido En nuestros últimos viajes Y todo eso con la computadora de abordo Presionando un solo botón Que está en el timón Este timón Bastante deportivo Con la parte inferior achatada Los mandos en el timón Para contestar una llamada Para cortar, subir el volumen O cambiar la emisora O la pista de música Que estamos escuchando en ese momento Para la mano izquierda Quiero comentarles que tengo El control de todas las lunas También el joystick Puedo regular los espejos exteriores Y como les comentaba El control de las de luz De las luces cortas Para poder yo manejar La visual de acuerdo Como yo me sienta más cómodo Otra de las características Que contamos ya Con Todo en el habitáculo de la camioneta De la Kenbo S6 Es que tiene 5 parlantes Equipados De serie Y 2 tweeters Este de acá es el tablero Central Donde nosotros podemos encontrar Por ejemplo El bloqueo de puertas Todo ello Podemos encontrar también detalles Para el tema de sonido Obviamente recordemos Que podemos controlar El volumen Desde El timón Subir, bajar O cambiar La emisora De acuerdo a lo que nos Placa Encontramos acá El micrófono Para que podamos hablar Los difusores De aire acondicionado Otra de las características Ya pasando un poquito A la parte central Es que tenemos Una toma de 12 voltios Acá adelante Una entrada USB Para poder acceder A la multimedia Otra de las cosas Otra de las cosas que podemos encontrar Es que esta camioneta Viene equipada de serie Con una caja de cambios De 6 marchas Más retroceso Detalles para guardar Algunas cosas Una guantera central Y la guantera clásica Que va en el lado del copiloto En cuanto a la parte superior Encontramos unas luces tenues Que nos permiten Sobre todo en la noche Tener un poquito de iluminación Sin llegar a obtener un destello Tenemos también Nuestras luces Tanto de piloto Copiloto Bajo el tapasol Encontramos los espejos de vanidad Tanto para el piloto Copiloto Y esto es algo Que quería mostrarles Porque nuevamente Encontramos que el detalle Del Sandroof Le da mucha mucha luminosidad A nuestra camioneta Y una sensación De amplitud Muy interesante En cuanto al confort De la conducción Encontramos que las butacas Son regulables En su inclinación De acuerdo a nuestra postura preferida Al momento de conducir El asiento del piloto Es regulable En altura Adicionalmente El timón Es regulable Con esta palanca Que encontramos acá abajo De la columna En profundidad Y en altura Estos detalles Permiten que nosotros Tengamos una experiencia De manejo Mucho más placentera Quiero invitarlos A pasar a la segunda plaza En la parte posterior Encontramos Muchos detalles Y acá empezamos A encontrar Bastantes detalles Que vienen No solamente Por el tema Del confort Sino también De la seguridad Está equipada Esta camioneta Con los anclajes Isofix Para que los más pequeños Del hogar También Tengan ese beneficio De la seguridad A lo mismo nivel Que los adultos Otra de las características Que es bastante interesante Y bastante agradable Es que contamos Con luces De lectura Independientes Tanto para Quien se siente En esta plaza Como para quien se siente Al lado derecho En la parte central Encontramos Una entrada De 5 voltios Y en la parte baja Un pequeño cenicero Disponemos De un apoyabrazos Con sus posavasos Quiero mostrarles Este detalle Un primer nivel De inclinación Un segundo nivel De inclinación Y hasta un tercer nivel De inclinación Donde podemos Nosotros disfrutar De un viaje largo Otro de los detalles Que quería comentarles Es que la plaza Intermedia De la segunda Línea de asientos También cuenta Con un Cinturón de seguridad De 3 puntos Cabe resaltar Que al interior De nuestra camioneta Que en Vueces 6 Encontramos 33 espacios Para portar objetos Algo que se ve Muy, muy poco En las camionetas SUV Que están actualmente En el mercado Y este es el interior De nuestra Kembo S6 Bueno amigos De Puro Motor Ha sido un gusto Poder mostrarles Nuestra camioneta Kembo S6 El top de gama Recuerden que pueden venir A la tienda Aquí en Trujillo En la avenida América Sur 3755 Junto al Colegio Fleming Y conocer ustedes mismos Sentir esa experiencia De lo que yo les había comentado Hace un momento Tenemos una oferta especial Por primavera En Trujillo Donde estamos entregándoles Trayéndoles la camioneta Por 16.990 dólares Y siempre Con la garantía Que Braillard ofrece De 5 años O 100.000 kilómetros Lo que ocurre primero Recuerden también Que pueden encontrarnos En las redes sociales Como Kembo Perú Y en el Facebook Y también En nuestra página web www.kembo.pe Ha sido un gusto Conversar con ustedes Y espero que nos podamos Encontrar en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!